Nosotros como establecimiento de salud en apoyo a la inundación que se llevó a cabo en el municipio de Covija, en Covija específicamente, nosotros como establecimiento de salud hemos también colaborado, nos hemos hecho cargo de un albergue que es el profesor Marieta Suárez, que está ubicado en el barrio La Amistad, en el poliseo La Amistad. Todavía contamos con 18 familias dentro de ese albergue, al cual seguimos dándole atención, seguimos yendo todos los días, ya en horario más un poco reducido, pero continuamos yendo todos los días ese albergue. Tenemos una embarazada que todavía actualmente la tenemos dentro del albergue, ella es de alto riesgo porque en anteriores embarazos ella ha tenido eclancia, así que estamos de mucho cuidado con ella, aunque ella se encuentra estable, se encuentra bien. También tenemos, hemos hecho, les hemos dado vitamina, les hemos desparasitado a todos por general, sin discriminación de edades lo hemos hecho. Y otro tipo de atención es también de algunas dolencias que comienzan a aparecer en algunos pacientes. Realmente no hemos tenido enfermos de relevancia, ni transferencias, ni referencias, pero hemos tenido pacientes que los hemos enviado a laboratorios, ecografía, como el caso de la misma embarazada. Así es, nosotros estamos haciéndole un seguimiento estricto a ella, por lo que es una paciente que requiere eso por anteriores patologías que ha tenido como eclancia.